Música Buen día a todos ustedes, es un gusto saludarlos desde aquí, nuestra parroquia de la Catedral de San Pablo y recordarles que estamos orando por ustedes, estamos orando por toda nuestra comunidad, por todo el mundo para que esta situación que estamos pasando pues pronto sea simplemente un recuerdo superado y sobre todo con la esperanza de nuestro Señor de que pues todos vamos a salir muy bien de todo esto y aprender muchas cosas para ser cada vez mejores cristianos, mejores seres humanos y en este esfuerzo por ir volviendo un poco a la normalidad, nosotros aquí en la comunidad de San Pablo Bueno, estamos pues acatando todas las recomendaciones que se nos han dado desde las autoridades civiles, el obispo y vamos a iniciar ya este próximo fin de semana con las misas públicas seguramente ustedes nos han estado siguiendo a través de las misas privadas y esas que hemos grabado y transmitido para todos ustedes a través del Facebook, a través de YouTube y pues es una manera de que hemos estado juntos celebrando y alimentando nuestra fe siguiendo con nuestra misión como bautizados pero ahora vamos a poder ya reunirnos nuevamente como familia, como comunidad y como vamos a llevar a cabo esta primera fase de volver un poco a la normalidad bueno, esta primera fase consta de lo siguiente vamos a celebrar misas afuera del templo, afuera de la capilla van a ser al aire libre pero dentro de la misma propiedad el mismo lugar donde está nuestra iglesia, nuestra parroquia y estas misas van a ser precisamente en la entrada este de la escuela es decir, donde está la entrada a la oficina de EMA la directora de catequesis de nuestra parroquia un lado del elevador, donde está esta parte del groto y estas entradas hacia el estacionamiento de nuestra parroquia allí van a ser las celebraciones de las misas ahí las vamos a tener y la parte de las escaleras, la parte alta va a ser va a ser el altar, el lambón para los lectores y la parte de abajo, un poco en el groto, abajo de los árboles es donde van a poder estar ustedes llevando a cabo esta celebración de la Eucaristía junto con nosotros solamente puede haber en cada celebración 100 personas esas son las indicaciones civiles, de las autoridades civiles 100 personas en cada celebración y por lo tanto, cada uno de ustedes tendrá que llamar aquí a la oficina o contactarse a través del Facebook de San Pablo de la Catedral de San Pablo para poder ahí registrarse y decir en qué misa, qué horario quieren ustedes participar cuántas personas van a participar para poder completar simplemente ese número de 100 y no más porque después de ese número después de las 100 personas vamos a tener que pedirles que se retiren y que pues vengan a otra misa pero por eso es importante que ustedes se registren para saber en cuál misa van a participar sabemos que esto es un poco incómodo eso fuera de lo normal pero pues estamos viviendo algo que es fuera también de lo normal y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo y tener paciencia para poder ir poco a poco regresando a la normalidad y sobre todo para cuidarnos de otros entonces con todo y este esfuerzo que tenemos que hacer con todo y que es un poco incómodo pues les pedimos eso que tengan paciencia que nos apoyen también en ese sentido para nosotros como sacerdotes como staff de aquí de la parroquia es también un poco incómodo pero se tiene que hacer y todo por el cuidado de unos de otros y que todos volvamos otra vez a la normalidad entonces recordar que 100 personas por misa nada más hay que registrarse y para nosotros para la comunidad hispana de aquí de la catedral se ha implementado se ha agregado una misa más es decir ahora tendremos misa en español los sábados a las 7 de la tarde aparte de la que ya teníamos los domingos a la 1 de la tarde entonces tenemos sábado a las 7 de la tarde y domingo a la 1 de la tarde estos dos horarios aparte también cada uno de ustedes pues puede participar en algún otro de las misas que tenemos aunque sean en inglés pues sabemos que de que estamos viviendo y también nos puede servir para mejorar nuestro inglés o participar también en la comunidad que somos todos uno y las misas en inglés son el sábado a las 5.30 de la tarde y el domingo a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5.30 de la tarde la misa de los jóvenes entonces cualquiera de estas usted puede participar pero por favor llame para registrarse ahora puesto que aún estamos viviendo en estas etapas y en esta parte de que hay riesgo la participación de cada uno de ustedes en estas misas en estas celebraciones está bajo su propio riesgo ciertamente y por eso le pedimos que si usted se siente un poco enfermo o enferma ha tenido algún síntoma de este virus ha tenido dolor de cabeza fiebre, diarrea pérdida de oído de sabor, de olfato le pedimos que mejor permanezca en su casa y pues se atienda y se cuide no las misas se van a seguir transmitiendo para que ustedes puedan participar aún todavía a través de estas plataformas del Facebook a través del YouTube las misas que se van a seguir transmitiendo son la del domingo a las 11 de la mañana en inglés y a la 1 de la tarde en español entonces usted puede seguir participando en esas transmisiones si es que no quiere tomar el riesgo de venir a participar en estas misas públicas o si usted se siente un poco enfermo ahora que debe de hacer para poder venir como ya les habíamos comentado hay que registrarse y también es necesario que si usted participa en una de estas celebraciones uno obviamente que no se sienta mal que no esté enfermo dos que traiga su máscara que le cubra la boca y la nariz es obligatorio que usted lleve a cabo lleve consigo la máscara porque si no se le va a pedir que se retire nosotros tal vez tenemos un par de máscaras por ahí para las personas que de repente se les olvidó o se les perdió pero de preferencia les pedimos que ustedes traigan sus máscaras ha sido un poco difícil ahora conseguir tanta máscara para poder proveer a todos pero igual vamos a tener unas cuantas pero por favor usted traiga consigo la máscara es obligatoria no es opcional si usted no quiere traer consigo la máscara pues se le va a pedir que se retire va a haber personas que nos van a estar apoyando los caballeros de Colón para llevar a cabo el orden y que pues todo se lleve de acuerdo a las normas que se nos han pedido también se le va a pedir que traiga usted su silla su silla pues esas que se doblan que puede usted cargar fácilmente para que así la limpieza y la seguridad pues estén ahí también presentes entonces su máscara su silla y si usted quiere tener una sombrilla una cachucha un sombrero para cubrirse del sol también lo puede hacer de repente su abanico por si está un poco caliente pues otra vez no sabemos que esto es un poco incómodo pero pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y creo que es un trabajo de todos todos tenemos que llevar a cabo estas pequeñas incomodidades porque vale la pena no estamos haciendo todo esto por seguir alimentando nuestra fe por seguir participando de la eucaristía alimentándonos también de Cristo en su palabra en su cuerpo en su sangre entonces pues tenemos que poner de nuestra parte también con todas estas incomodidades y saber que todo esto pues el Señor también nos toma en cuenta lo que hacemos para poder recibirlo para poder estar con Él se les va a pedir también que una vez que estén acá después de la eucaristía no socialicen no se queden con las personas a platicar sabemos que es muy importante y que tal vez va a haber gente que no veíamos en mucho tiempo pero por nuestro bien y para poder socializar después y hacer una gran fiesta todos juntos por ahora se les pide que no socialicen no se queden a platicar con las personas después de la eucaristía a sus casas a seguir pues guardando y cuidándose cuidando a los demás si ustedes de repente tienen alguna pregunta pueden revisar las páginas de internet tanto de la parroquia la mía la personal pueden llamar a la parroquia preguntar mandar texto para que ustedes no tengan ninguna duda entonces a partir del próximo fin de semana estaremos ya iniciando esto llamen por favor para registrarse y sobre todo cuidarse cuidarse y cualquier cosa cualquier situación que ustedes sepan o vivamos que nos pueda ayudar a mejorar pues háganos saber estaremos abiertos a escucharlos estaremos abiertos también a mejorar eso es algo nuevo eso es algo fuera de lo normal y por eso tenemos que hacer también cosas nuevas y cosas un poco fuera de lo normal de lo que cotidianamente hacemos pero aquí seguimos en el esfuerzo seguimos trabajando por y para ustedes y pues no queda más que ponernos en las manos de nuestro señor y pedirle también a nuestra madre la Virgen María que interesa por nosotros que nos cubra con su manto y que nos ayude como familias como una familia también que somos a seguir adelante y crecer en nuestra fe pues me despido de ustedes y recordarles nuevamente que estamos en oración y pedirles también que ustedes oren por todos y cada uno de nosotros bendiciones saludos hasta allá y y Gracias por ver el video.